El pasado fin de semana el presidente de la república, Luis Sabinader, estuvo de visita en la novia del Atlántico, Puerto Plata, donde estaba haciendo una serie de inauguraciones, entre ellas estaba el mercado modelo de esta ciudad, entre otras instalaciones deportivas. Hubo una que tenía que ver con los guardias militares. Es decir, que el presidente estaba el fin de semana en Puerto Plata. ¿Qué pasa? Que también en Puerto Plata apareció un gracioso, a ver si tengo por ahí un video, que apareció un gracioso donde empezó a hacer disparos cerca de donde estaba el presidente. Vamos a ver si tenemos un video por ahí que lo podamos compartir con cada uno de ustedes. Donde, vamos a ver. Ajá, que tiro, lo tiro. Ay, mi madre, mira. Pero ese debe estar empisporeado. Mira, mira, mira. Lo tiro. Oye, oye, oye. Que vuelve y tira, plomazo. Ay, Jehová. La parte que más le gustó a Roberto fue la parte de empiporeado. No, esa es una mujer llana, totalmente. Ve que ha dado impresión la palabra, porque ella no utilizó la palabra. La palabra correcta. La palabra correcta. Y parece que le salió espontáneamente. Él parece que está empiponeado. Empiporeado. Muchos han dicho, no, eso no es nada. Pero ahora sí. Pero ¿cómo que muchos han dicho que no es nada? Sí, sí. No, eso no es nada. Otros han dicho, no, eso son cosas pagas. Y se han dicho muchas cosas. ¿Cómo sí? Pero, recordemos que en Haití mataron a un presidente. Claro. Si se le olvida a algunas personas. A ese que hizo eso, debe caerle todo el peso de la ley. Todo. No importa que estuviera empiporeado, que estuviera empiporieado. Si tiene problemas mentales. No importa. Si tiene problemas, qué sé yo. No, no, no. O quién lo mandó a hacer eso. No, no, de lo que sea. Deben tomar ejemplo. ¿Por qué? Porque si pasamos por alto este tipo de acciones, lamentablemente mañana otro puede hacer y deshacer. ¿Por qué? Ok, ¿cómo conseguiste el arma? Haz cómodo haciendo disparos. Pero no lo podemos aceptar, ni que estuviera o no el presidente, en ningún lado. Porque tú no eres quien para quitar vida, o para hacer nada por el estilo. Entonces, ese debe caerle todo el peso de la ley. Hacer ejemplo. Aquí necesitamos hacer ejemplo. No importa que el tipo sea quien sea, que esté amarrado con quien sea. No, porque usted se imagina. ¿Cuántos tú le echara a Gómez si tú fueras el que tuviera el control de ese asunto? No, no le echara mucho. ¿Cuántos? Veinticinco años, preso, y pasando lo que debe pasar un preso. Porque lo único malo que es aquí, que están en la cárcel, tienen armas, tienen esto, tienen aquello. No, preso como lo tiene Bukele, ya fuera. Sí, porque la única forma, sí, es que la única forma de usted acabar con la cucaracha echándole veneno. Ah, carajo. Entonces, la única forma de usted acabar con los delincuentes es con manos duras. Castigarlos. Castigarlos. Ah, ok, estoy preso, pero tiene teléfono, tiene esto, tiene aquello. Buena comida. Tiene buena comida. Desayuno, comida, cena y merienda, que a veces no. Uno no la tiene que estar en la calle. Entonces, ah, que los derechos humanos, no, 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 los derechos humanos deben funcionar. Lo que haga su diligencia. Para los que son humanos, de verdad. Claro. Porque, por ejemplo, el padre que mató a la niña, que hubiese quedado vivo. Vamos a suponer que él no se quedara vivo. Y que para ese, ah, que hay que tratar, no, vamos a tratarlo como es. Como es. Como es. Ah, ustedes, en la mañana, cuatro y media de la mañana, de pie, hacer obras sociales, limpiar los baños, a trabajar, hacer trabajo de verdad. Y se desayuna a las doce. Sí, no, a las doce no. Y coma a las seis. No, 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 tan drástico no podemos ser. No. Sí, porque queremos que hagan los oficios. Sí, queremos que hagan los baños, porque si se nos desmayan y se nos ponen enfermos, tenemos que gastar inyecciones en ellos, ese tipo de cosas, y eso nos aporta gastando. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a estar llorando a las diez de la mañana. Pero con qué tú lo enseñaré. Que coman a las tres. Con qué tú lo enseñaré. No una venita. Caramba. Sí. No una vena ya. Pero una vena. Un día. Pero espérate. Pero una vena. Esa es la vena tipo nosotros, sin leche ni azúcar. No, no. Agua nada más, hervida con avena. Así, así mismo. Venga, toma. Si quieres, si no déjela. Y no mucha. No media taza. Es para que vayan cogiendo. Porque eso van cogiendo. En la cárcel, prohibidos los teléfonos. Ah, pues ellos tienen teléfonos en la cárcel. Celulares, teléfonos. Hay gente que graba en las cárceles que graban. No están presos. Entonces, óyeme, óyeme, presos están con celulares que tienen armas que tienen. Entonces, lo primero es, vamos a limpiar en la cárcel. Por eso es lo que hay que hacer. Si a qué quieren. Pues entonces que sacan todos los guayes. No, 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 óyeme. Porque ahí es que está. No, 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 óyeme. ¿Quién lo deja pasajeando? Óyeme, sí. Entonces, oye lo que hay que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye lo que hay que hacer. Es un sistema. Vamos. Vamos a registrar cada cerda. Hasta la pierna. No, 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 no. Yo lo hace. Esos son superficiales, pero no deben ser los mismos de adentro. Ellos lo hacen. ¡No! Debe venir un equipo especial. Como hace el Ministerio, no de Educación, sino de Salud Pública, que tiene inspectores para que vayan a los negocios, a los hoteles, a los restaurantes, para ver qué tan higiene son a ver si está salubre para la gente. Y nota, y nota. No avisar. Y nota, y nota. Que los inspectores. Por ser gente seria. Que los inspectores. ¿Inpectores? ¿Cómo que se dice? Inspectores. No, dime, Mayer. Mayer, ¿qué sabe de eso? ¿Cómo es? Inspectores. Ah, inspectores. Sí, que son tantas cosas. Los inspectores, coger uno de Santiago, uno de Puerto Plata, uno de la Romana, de lugares que no se conozcan, para que no le tapen sinvergüenza. O sea, porque a veces hay inspectores que también se vuelven sinvergüenza. Por ejemplo, vamos para Puerto Plata, que no sean de aquí. No. Vamos para Santiago, que no sean de Santiago. Pero nota, nota es. Van cinco inspectores, por ejemplo. Que no se conozcan. No, que no se conozcan. Que se conozcan ese día. Nos juntamos allá a la día de la mañana en la puerta. La señal es que usted va a tenerle su carnet, José, ya sabemos, para que nadie cubra a nadie. Es lo primero. Entonces, eso deben hacer. Vamos para cárcel, vamos a revisar. A voltear las cárceles si es posible. Hasta sacar. Cada preso tiene una llamada mensual. Así es. Mensual. Para que se comunique con su familia. Y que no dure mucho. Yo estoy bien aquí y estamos bien. Estamos ready. Tiene cinco minutos. Como hay muchos presos, por día le va a tocar. Cinco minutos. Ya terminó. Vamos a hacer oficio. Vamos a limpiar. Vamos, vamos. A hacer trabajo. En vez de estarle pagando a otro. No, no, no. Los presos. Venga. Es cortado. Claro. Y se tienen que arreglar. Porque mientras estemos consiguiéndole y se pongan, se pongan de acuerdo con los mismos de adentro y no, y mira, búscame lo mío y búscame aquello y búscame lo otro. Por eso que yo estoy en desacuerdo que los reclusos voten. No hay, ya tiraron una ley porque quieren que los reclusos voten. Y eso está mal. Por eso que estoy en contra de eso. ¿Sabes por qué estoy en contra? Porque nadie vota por gustos. ¿Qué hay para mí? No, recuerda, José, que eso votó el 50 más 1. Recuerda que hay como 48 o 45 o 47. Hay que buscarlo. ¿Dónde están? En todos los reclusos. No, no, es que entonces... Sí, pero eso está mal. Porque se supone, se supone que están inhabilitados. Incluso, incluso eso es una regla. Esas personas que tienen hechos delictivos... Hay códigos penales, pero lo van a modificar. Eso está mal. No. Porque el que hace... Para nosotros está mal, para los que van, para los que quieren ese voto está bien. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Campaña política va a haber dentro de la calle ahora. Oye, ¿qué es lo que pasa, Roberto? Oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, si hay personas que no respetan la ley, y que por ende están presos porque hacen cosas que están en contra de la ley que pone el mismo gobierno, ¿cómo rayos le van a dar a ellos el derecho a votar por un gobierno? Eso deberíamos... Eso, eso, eso debería ser un debate presidencial. ¿Cuál es? Una pregunta. Estamos en el mismo tema. ¿A la oposición? ¿Alguien de la oposición? La oposición, la oposición. ¿De la oposición? Sí. ¿Alguien se ha opuesto? No. Señores, por favor. Señores, bellíquense. Ustedes están en Dominicana, siglo XXI. Si alguien quisiera hacer algo por el país, lo primero es que sale con una campaña en contra. Atención usted que está ahí. Y quiere ser presidente, quiere ser alcalde. Opóngase a eso. Porque esas lacras, esos antisociales que están ahí, no están por lindo. Hay personas que están presos. Hay personas que están presos, ¿verdad? Que no hicieron nada y lo metieron en el medio. Y hay inocentes, como en todos los lados. Eso es seguro. Personas inocentes. Personas que tienen un hijo y la manutención se dan a la mujer. La mujer lo quiere poner en la chirola. Ahí está. Eso, ahí hay de todo en la cárcel. Pero ojo. Él pasó por un proceso legal. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Qué político se ha opuesto a eso? Ninguno. Nadie. Hasta donde tengo entendido, sale en defensa de eso. Y eso se aprobó. Y ahorita tú lo vas a ver porque como estamos en Dominicana y todo lo que es política es para mí, para favor mío. Y si no se cumple, a mí no me importa. Entonces, tú vas a ver en las cárceles haciendo campañas, bandereos políticos. ¿Qué tú me ofreces? ¿Qué tú le ofreces a mis 200 reclutas que yo tengo? Van a haber generales que controlan la cárcel. Que tú dices, no, nosotros no vamos contigo, pero ¿qué tú me vas a dar? ¿Qué tú me ofreces a mí ahora? Porque antes no. Después que tú ganes, no ibas a cruzar por aquí. Pero ahora, ¿qué tú me ofreces? Y va a haber billetes. Y va a haber mucha corrupción dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque le van a permitir muchas cosas. Pero en el caso de este muchacho, de Davidcito. Nosotros le decimos Davidcito, porque yo lo conozco. Él es profundo de los callejones y eso lo hago ahí. Lo conocía antes, cuando él no tenía la mente tan como la tiene ahora. Juntos. Cualicimos ahí, mi primo y eso. Y él sí ha tenido ciertos problemas. Pero cuando yo lo vi, yo dije, pero ven acá. ¿Y qué le pasó a este muchacho? Porque el hecho de que tú hagas cosas, tú ves, como antisocial, que tú hagas cosas ilícitas y te enreden vicios y te enreden muchas cosas. Pero llegar al punto de convertirte en un antentado para el presidente. Cuando yo vi esto y lo vi a él, yo dije, aquí pasan dos cosas. ¿Por qué no buscó nada con eso? Aquí. O alguien le pagó a él. Porque cuando los jóvenes están en un nivel muy alto de estupefacientes, de sustancia prohibida, y la necesitan las personas a veces. Esos jóvenes son vulnerables. Mira, las personas a veces dicen que son tígueres. Los tígueres dicen que son tígueres, dicen que tígueres. A veces los que son es vulnerable para otros que están viendo, no porque me pueda hacer trabajo sucio este. ¿Quién es que me lo puede hacer? Ahora bien, pase lo que pase, por más que él quiera decir que alguien lo mandó, ¿cómo tú crees que él va a decir que alguien lo mandó eso? Si él, ya la gente lo conoce como él es. Entonces, ¿qué sucede? Es que él no gana nada con lo que él hizo. Ir ante un sitio y tirar tiros. O sea, ¿quién? ¿Qué tú ganas con eso, hermano? ¿Qué es lo que tú buscas con eso? No atracaste, no robaste, no hiciste nada. Simplemente tiro para arriba para despejar eso ahí. Entonces, ese muchacho hay que investigar lo más profundo para ver qué rayos fue lo que pasó, ¿verdad? Porque así por así, o sea, yo creo a mi entender que hay que investigar un poco más y ver, y a él, por lo que él hizo, verdaderamente va a pagar. Tiene que pagar lo que él hizo porque en esos menesteres y alguien también tiene una pistola y me ha empezado a sacar y todo el mundo saca y se hace un rebú. Porque ese es el detalle. Cuando todo el mundo está tirando tiros y tú tienes pistola, tú empiezas a tirar porque tú no sabes a ti quién te está tirando y cuáles son los enemigos que tú tienes, que tú sabes que tienes. Resulta que tú también vas a tirar. Gracias a Dios, esos tiros amas quedaron hasta ahí. Pero si ve la policía tira y ellos tiran y todo el mundo empieza a tirar, todo el mundo que tiene pistola empieza a tirar. Entonces, eso no es posible cuando Puerto Plata la hemos declarado, ¿verdad? Ciudad de bendición es lo primero. Pero había pocos atracos y de 15, después que se dijo la palabra, Puerto Plata segura, fue como después, pii, todo se acabó. En un día, mucho atracos, muerte, accidente. Desde un día. Ayer domingo, Mayer, hubo más de cinco o seis accidentes. Frente a mí, que yo iba con una niña, que yo iba con una niña, con una niña no, yo iba con mi hija, yo iba con mi hija, y resulta, José, que vamos por la Gregorio de Lora, vamos por la Gregorio de Lora, y yo veo, y yo veo, yo siempre ando al paso, y ando con la niña mía sentada adelante, que venimos de comprar algo, y la niña mía ve eso, y ve, se mete un tipo, y el otro le da de frente, y el otro queda extendido en el suelo, y ya tú sabes, la niña mía se quedó con eso, que fue tan el punto que ella después no quería ir al baño sola. Pues decía, mami, lo que yo vi no me gustó, y yo tengo miedo. Incluso fuimos a comprar otra cosa, y yo le dije, no, mi amor, ahora no nos vamos por esa calle. Papi, por esa calle no me voy a pasar nunca más. Y yo, y nos fuimos, nos fuimos obviamente por el barrio, fuimos a dar una cosa, compramos algo en el barrio, y nos quedamos ahí mismo. Y ella quedó con el susto por lo que vio. Entonces, hasta eso en Puerto Plata, estaba un poco aplacado, y resulta que ahora está mucho accidente, bueno, se la vamos a sacar a los atracadores, no, no sé qué ha pasado, de un pronto a otro, de 15 días para atrás, aquí las cosas como que las avispas las menearon, y ya tú sabes. Entonces, no, 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 no sé. Yo creo que hay que pedirle al Señor cada día más que tenga misericordia. Sí, porque realmente están pasando muchas cosas. Yo creo que aquí, es como algo extraño, pero aquí cuando se detona uno, desde ahí empiezan las demás. Y es como una cadena, una cadena. Yo siempre escucho a las damas de allá de la iglesia, que dicen, nosotros tenemos que orar mucho por los barrios, porque es como algo extraño, pero cuando empiezan en un barrio, y se muere uno, empieza uno, dos, tres, cuatro. Y hasta que tú nos cuentas, algunos siete, ocho, nueve personas, no dejan de morirse. Entonces, así mismo ha pasado en Puerto Plata, desde que pasó ese suceso de... El domingo pasado. El domingo pasado. Desde ahí en adelante se han visto cosas que usted dice, no, pero esta no es la ciudad de Puerto Plata. Y siempre son los fines de semana. Sí, es como ellos esperan ese momentito para empezar a hacer todo lo que ellos quieran. Pero, mano dura. El enduro, y ustedes van a ver, que el que está fuera... Que el que está fuera... Un trujillo. No, no, no es una cosa de un trujillo. Siglo XXI. Aquí lo que se necesita es un hombre que quiera enderezar las cosas. O sea, presidente. No, no es el presidente. Yo no soy presidente para eso. Es el poder para hacerlo. Tú necesitas poder. Y enderezar esto. Hacemos una nueva pausa. A regreso nuestra productora. Tiene cosas especiales para la productora. No se vaya. ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y al 829-864-9325 Laboramos de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 9 de la noche Los domingos y días feriados de 7.30 de la mañana a 8 de la noche Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. ¡Generación sedienta! Música en vivo. Serán tres días de alabanzas y adoración a Dios. Además, fogatas, noche de gala, juegos y muchas sorpresas más. Viernes once, sábado doce y domingo trece de agosto dos mil veintitrés. Lugar, Madre Vija Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Saliendo el viernes once a la una de la tarde desde la iglesia Rey de Reyes en Los Domínguez. Más información, 809-884-6444. Campamento de jóvenes generación sedienta. No te lo puedes perder. Una programación variada. En JG Digital TV somos únicos. De lunes a domingo aquí encuentras que ver. Las mañanas de lunes a viernes son de la verdad aunque duela. Josías Gómez con sus comentarios de las principales noticias de República Dominicana y gran parte del mundo. Las tardes son del debate radio show. Donde un grupo de profesionales interactúan de los principales temas de actualidad nacional e internacional. Y en la noche, deportes. Y como si esto fuera poco, los fines de semana. En la mañana, transmisiones de los principales casos de corrupción de la República Dominicana. Y en la noche, no se puede quedar las transmisiones de los Juegos de Pelota Infernal o MLB. JG Digital TV en todas las redes sociales. Sin duda, somos una plataforma digital diferente. Diferente.